Buenos días padres de familia y alumnos del colegio Santiago Antunes de Mayolo el que les habla es el profesor Noé Pareja Martínez y el día de hoy vamos a hacer una clase dirigida para los alumnos del cuarto y quinto año de secundaria del curso de álgebra, presten atención por favor Vamos al día, el tema de hoy es ley de exponente 2 vamos con la definición que la raíz enésima de B es igual a R si y solamente si R elevado a la N me da B ¿Cómo profesor? nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 36 ¿cuánto es chicos? es 6 pero vamos a poner el porqué ¿correcto? vamos a poner el porqué porque 6 elevado a este índice de radical que es 2, sabemos que es 2 6 elevado al cuadrado me da el radical, o sea me da ¿cuánto chicos? 36 ¿no? o sea 6 elevado al cuadrado me da 36 raíz quinta de un treinta y dosavo, sabemos todos que esto es igual a un medio pero vamos a ver el porqué chicos ¿ya? es bueno saber estos saberes previos ¿no? ¿por qué profesor? porque un medio ¿ya? porque un medio chicos elevado a la quinta ¿cuánto me daría? 1 elevado a la quinta sigue siendo 1, sabemos eso y 2 elevado a la quinta me da 32 listo profesor, muy bien vamos con el exponente fraccionario mucho cuidado de prestar atención jóvenes que cuando yo tengo un número elevado a un exponente fraccionario la fracción, el denominador de la fracción pasa a radical miren, y el numerador que es M se mantiene me lo voy a entender o también yo lo puedo expresar de esta manera el radical, te da cuenta el exponente de B sale hacia afuera chicos ¿no? como exponente ¿no? y también es válido vamos con unos ejemplitos a ver por ejemplo ¿cuánto es 4 elevado a la 3 medios? ¿correcto? mi exponente es una fracción entonces por definición esto sería la raíz cuadrada ya lo coloco, lo coloco de 4 pero todo elevado al al cubo y sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2 como está elevado al cubo eso sería 8 listo chicos vamos con otro igualito acá 27 elevado a la 2 tercios recuerda que como es un exponente fraccionario el denominador va a pasar a radical o sea sería raíz cúbica ¿de cuánto chicos? de 27 y el 2 se mantiene afuera ¿no? raíz cúbica de 27 ¿cuánto sería chicos? 3 como está elevado al cuadrado la respuesta sería 9 muy bien dos propiedades muy importantes jóvenes que les voy a enseñar que vamos a utilizar en la resolución de los problemas del libro chicos cuando yo tengo radical y dentro hay otro radical los índices ¿correcto? de los radicales se van a multiplicar se coloca un solo radical y voy a multiplicar n por m ¿listo? el otro sería chicos cuando yo tengo un radical y adentro tengo otro radical pero con diferente índice pues la teoría dice que se coloca raíz ¿correcto? de a multiplicado por el producto de estos dos índices de los radicales m por n ¿correcto? o sea se va a desdoblar como el producto de dos radicales a con el índice m con el radical de m y b con el producto de los índices de los dos radicales ¿ya? vamos con los ejemplitos chicos por ejemplo acá a ver si tú te das cuenta acá hay dos radicales uno afuera y uno adentro entonces este radical tiene acá índice 2 entonces yo lo puedo expresar por la propiedad número 1 que está acá los voy a unir como raíz ¿correcto? del producto de 3 por 2 se van a multiplicar y se mantiene el m entonces esto sería igual a la raíz 3 por 2 ¿cuánto más sería? 6 raíz sexta de m ¿ya? entonces los índices de los dos radicales se han multiplicado vamos con el otro chicos aplicando esa propiedad ¿cómo sería? sería raíz quinta de x ¿correcto? multiplicado por la raíz del producto de los dos índices 5 por 3 ¿cuánto sería? 15 y y esa sería la respuesta ahora vamos a resolver la página 145 de su libro en la pregunta número 1 me dan 4 afirmaciones y tenemos que colocar si es verdadero o falso muy bien vamos con la afirmación número 1 dice si la raíz cúbica de a es igual a 8 entonces a será igual a 8 elevado al cubo eso es verdadero ¿no chicos? por definición ya sabemos que para hallar a el 8 se tiene que elevar al índice de radical ¿no? vamos con la número 2 raíz cúbica de 0 es igual a la raíz cuadrada del 0 y eso será igual a 0 eso es verdadero ¿no? porque el 0 multiplicado 0 tantas veces significa el índice va a seguir siendo 0 número 3 la raíz cuadrada de menos 16 será igual a menos 4 jóvenes eso es falso ¿no chicos? por definición sabemos que si queremos hallar menos 16 ¿correcto? va a ser igual a menos 4 elevado al índice del radical ¿no? en este caso sería 2 entonces menos 4 elevado al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado ¿no chicos? menos 4 elevado al cuadrado no me va a dar menos 16 me daría 16 pero positivo positivo por eso que esta afirmación es falso y la número 4 la raíz por A de 9 será más menos 3 eso también es falso ¿no chicos? sería solamente 3 pero cuando hagamos ecuaciones en el conjunto de los números reales si se va a demostrar que es menos 3 como estamos trabajando con números enteros positivos y negativos la respuesta sería falso vamos con la pregunta número 2 chicos en la pregunta número 2 estos tipos de problemas se resuelven de arriba hacia abajo de esta manera miren chicos primero voy a resolver cuánto es 8 elevado a la menos un tercio ¿ya? se resuelve de arriba hacia abajo entonces todos sabemos eso por propiedad t va a ser igual a 100 elevado a la menos 4 menos y 8 elevado a la menos un tercio se invierte y raíz cúbica de 8 sería 2 o sea me quedaría un medio ¿correcto chicos? muy bien ahora profesor vamos a resolver el 4 elevado a la menos un medio ¿listo? eso me quedaría que t va a ser igual a 100 elevado menos 4 elevado a la menos un medio se invierte sería un cuarto y la raíz cuadrada de 4 sería 2 o sea me quedaría un medio y por último chicos ¿no? definición básica con exponente negativo se invierte sería 1 sobre 100 y esto sería un medio ¿no? donde resolviendo la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 100 sería 10 esa sería la respuesta de la pregunta número 2 número 3 me pide y determine A por B me da la expresión A y me da la expresión B para antes de multiplicar voy a reducir un poco chicos ¿qué te parece si acá aplicamos nuestra propiedad ¿no? cuando hay un radical dentro ¿no? se sobreentiende que acá está el índice 2 entonces vamos a colocar esto se desnombra así chicos como la raíz cúbica de X por la raíz del producto de los índices 3 por 2 sería 6 6Y todo esto dividido entre la raíz sexta de Y listo chicos lo que va a pasar acá se va a simplificar miren chicos se va a simplificar y me quedaría que esto va a ser igual a la raíz raíz cúbica de X ya tengo ya reducí A lo mismo voy a hacer ahora en B chicos miren esto va a ser igual ¿cómo se desdobla? raíz cúbica de Y multiplicado por la raíz del producto de los índices 3 por 3 sería 9 X todo esto se va a dividir chicos entre raíz novena de X listo muy bien jóvenes ¿quién se simplifica? se simplifica estas dos expresiones y me quedaría raíz cúbica de Y listo chicos ahora sí vamos a multiplicar me piden hallar A por B me están pidiendo hallar A por B pero A que equivale chicos A vale raíz cúbica de X multiplicado por B que vale me vale raíz cúbica de Y muy bien como los dos tienen el mismo índice yo lo puedo expresar como la raíz cúbica de X Y y esa sería la respuesta del ejercicio número 3 vámonos con el ejercicio número 4 chicos este es un problema clásico y muy fácil tenemos que reducir nada más vamos a ver chicos R va a ser igual raíz de 12 yo lo puedo expresar como la raíz cuadrada de 4 por 3 correcto chicos más sabemos que la raíz cuadrada de 16 sería 4 más y la raíz cuadrada de 20 yo lo puedo racionalizar ya o yo lo puedo expresar como 4 por 5 ¿no? como 4 por 5 ahí está lo mismo vamos a hacer en la parte inferior en el denominador raíz cuadrada de 27 yo lo puedo expresar como la raíz cuadrada de 9 por 3 más la raíz cuadrada de 36 todos sabemos que es 6 más la raíz cuadrada de 45 yo lo puedo expresar como 9 por 5 listo chicos ahora sí entonces al racionalizar chicos sabemos que la raíz cuadrada de 4 ¿cuánto sería? profesor la raíz cuadrada de 4 es 2 ¿correcto? como 3 no tiene raíz se queda sería 2 raíz de 3 más 4 más raíz cuadrada de 4 ¿cuánto chicos? 2 como el 5 no tiene se queda la raíz ahí con raíz de 5 ¿no? acá sería 3 raíz de 3 raíz cuadrada de 3 más 6 más la raíz cuadrada de 9 es 3 como el 5 no tiene se queda con su raíz ahí está chicos siguiente paso ahora lo que vamos a hacer jóvenes es lo siguiente vamos a factorizar vamos a factorizar miren vamos a factorizar vamos a poner que r va a ser igual r va a ser igual acá factorizamos el 2 si factorizo 2 ¿qué me quedaría chicos? me quedaría raíz cuadrada de 3 más 2 más la raíz cuadrada de 5 ¿qué ha hecho profesor? estoy racionalizando en el numerador el 2 ¿correcto? abajo voy a factorizar ¿ya? perdón lo que estoy haciendo arriba es factorizar el número 2 abajo voy a factorizar el número 3 abro paréntesis ¿qué me quedaría? me quedaría raíz cuadrada de 3 para que me dé 6 acá sería 2 y para que me dé 3 raíz de 5 acá sería raíz de 5 ¿listo chicos? ahora mira que vamos a hacer se simplifica porque no estoy multiplicando y me doy cuenta que estas cantidades son iguales por lo tanto voy a simplificar ¿no? ¿y qué me quedaría entonces chicos? me quedaría que r va a ser igual a 2 tercios y esa sería la respuesta del ejercicio número 4 vamos a resolver el problema número 5 a ver en el problema número 5 me piden resolver o sea tengo que redu para eso voy a hacer lo siguiente voy a factorizar acá chicos en la parte superior en el numerador 3 elevado a la n voy a factorizar y me va a quedar si ya factorice 3 elevado a la n ¿qué me faltaría chicos? 3 elevado al cuadrado más si factorizo 3 a la n me quedaría 3 elevado a la 1 ¿correcto? todo esto es factorizado abajo en el denominador ¿qué tenemos chicos? tenemos 6 ¿correcto? multiplicado por 2 elevado a la n más 1 que lo voy a descomponer como 2 elevado a la n por 2 elevado a la 1 ¿no? pero recuerden chicos que todo esto toda esta expresión está elevado a 1 sobre n listo ahora ¿qué hacemos? pero acá podemos simplificar ya algo chicos 3 al cuadrado más 3 elevado a la 1 ¿cuánto me sale? esto me sería 12 se va a simplificar con 6 por 2 que también sería 12 ¿correcto? se simplifica me va a quedar que ese va a ser igual a 3 elevado a la n dividido entre 2 elevado a la n pero todo elevado a la 1 sobre n ¿correcto? esto sería igual estos 3 medios como están elevados a la n al exponente n yo lo puedo expresar de esa manera como 3 medios elevado a la n y todo eso multiplicado y todo esto multiplicado por 1 sobre n ¿correcto? entonces se van las n y me va a quedar ¿qué cosa chicos? que ese va a ser igual a 3 medios esa sería la respuesta listo vamos con el problema número 6 vamos con el problema número 6 chicos el problema número 6 es un poco teórico del libro a ver ¿qué dice chicos? vamos a leer el problema que está en el libro un fanático de la caída de fichas de dominó quiere ordenar 4096 fichas acá está 4096 fichas en forma de un cuadrado que tiene de lado raíz n multiplicado por raíz de n ahora entonces ¿de qué se trata chicos? me están pidiendo cuánto mide el lado y me piden hallar n ¿correcto? entonces pero nosotros sabemos por geometría que el área de un cuadrado ¿correcto? el área de un cuadrado es lado al cuadrado pero entonces el área total sería la cantidad de fichas que sería 4096 que va a ser igual al lado que mide raíz cuadrada de n multiplicado por raíz de n ¿correcto? pero todo elevado al cuadrado ¿listo chicos? entonces esta potencia va a pasar al otro miembro como raíz ¿no? esta potencia este exponente va a pasar como raíz entonces la raíz cuadrada de 4096 ¿cuánto sería chicos? 64 que va a ser igual a la raíz de n multiplicado por la raíz de n si te das cuenta esto viene a ser el lado ¿no? o sea ya yo calculé el lado ¿no? el lado ¿cuánto mide chicos? este lado mide 64 ya ya calculamos el lado ahora me piden calcular n ¿qué te parece para calcular n? hacemos lo siguiente tendríamos 64 que va a ser igual desdoblando por propiedad sería raíz de n multiplicado por la raíz cuarta de n entonces vamos a dar un valor el único valor que cumple para n sería 256 ¿por qué profesor? porque si n vale 256 su raíz cuadrada ¿cuánto sería chicos? no sería 16 y al multiplicar por la raíz cuarta también de 256 sería 4 y 16 por 4 sería 64 por lo tanto si cumple ¿no? entonces ¿qué cosa tenemos? que n va a ser igual a 256 y el lado de ese cuadrado vale 64 esa sería la respuesta chicos va muy bien chicos ahora les voy a dejar una pequeña tarea por favor van a resolver la página 145 y 146 de su libro de álgebra los ejercicios solamente del 1 al 7 muy bien chicos espero que cumplan con las actividades conmigo será hasta otra oportunidad y recuerda que tienes que practicar porque ya esta semana vamos a estar evaluando pasa la voz a tus compañeros por favor avísales para que no también ellos no se atrase muchas gracias gracias